Las listas y el gran elenco de la oposición. Veamos cómo quedaron las listas en todo el país para las primarias de agosto. Sean bienvenidos a la función intitulada La oposición y gran elenco. Con ustedes... Solanas y Carrió. El que filma y la actriz. Carrió tiene un programa de centro derecha económico. Por ahí me río porque Pino dice que pelea por esto, no, él filma. Digo, porque la verdad es que a mí me tocó enfrentar al sistema financiero y él me filmaba. ¿Te hablamos de una fórmula entre usted y Carrió? No, pero es un disparate. Acá se habla de cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Con Lilita hemos sellado un pacto de unidad. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Y es cierto que en tu juventud hasta algún tema de menudo has cantado. No, menudo teníamos un conjunto que imitábamos menudo. No tiene cuerpo ni se puede tocar y la vieron cruzando el cielo. El acuerdo y la alianza entre Alfonso Prat-Gay y Victoria Donda. Yo estoy completamente convencido que en algún momento Alfonso Prat-Gay va a tener que ser nuestro ministro de Economía. Vamos a triunfar. Carrió me parece una mujer que eligió la acumulación electoral. Pensó que esa acumulación venía por derecha. Eligió a Prat-Gay como quien le diagrame su plataforma económica. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. ¿Ustedes se sienten identificados como la construcción de un espacio de centro izquierda? Yo sí. Yo también, sí. Yo también, sí. Eso no suene hoy acá. Moyano de Narváez. Amor genuino. Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina. El señor Moyano se comporta como un matón, como un barra brava. Lo veía este señor colombiano. Decir Moyano está en contra de la justicia, ¿por qué no se sacó los fueros cuando lo denunciaron? No se sacó los fueros de diputado nacional. ¿Qué vienen a hablar estos señores? ¿Qué vienen a hablar estos señores de la democracia? Yo creo que él termina preso. Su impunidad lo ha llevado a cometer ilícitos que están en el camino de la justicia. Y que van a llegar. No, ninguna duda. Yo veo la lista suya y digo, ¿qué pasó? Un empresario que pone toda una lista sindical. A Moyano le dio todo. Quienes más han defendido lo nacional y lo popular ha sido el sindicato y el sindicalismo y no el empresariado nacional. Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina. De postre hay lugar para la esposa de Francisco. Hay una cantidad impresionante de esposas. La más sorprendente creo que fue la de la pareja de Denarváez, ¿no? Agustina Allón, que será candidata a diputada provincial por el partido de su marido. ¿Usted se ve como gobernadora de la provincia de Buenos Aires? No voy a ser gobernadora, no voy a entrar en política. La política me interesa, pero no para tener un cargo. No, no. La pareja de Denarváez, ¿no? Agustina Allón, que será candidata a diputada provincial por el partido de su marido. No voy a entrar en política. Y mientras a la muchachada de Mañeto se la agarra con Martín Insaurralde, el candidato del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires... Muchachos, acá lo que importa es ser conocido. ¿Cómo hace Insaurralde para levantar el desconocimiento que tiene en la opinión pública? Y finalmente se decidió por Martín Insaurralde, al que no lo putea porque nadie lo conoce. Martín Insaurralde. Que no lo conoce nadie. A todas estas genuinas alianzas se les pueden sumar las conmovedoras historias de esos referentes que no tuvieron tiempo para las convicciones y terminaron así. De Angeli y del Cel, los ideales de los imprescindibles. ¿Por qué con el pro? Mauricio, de 5 o 6 años me dice, dejate jugar en la cancha chica, vení a jugar a la cancha grande. El radicalismo no me iba a dar espacio a donde yo quería ir como candidato a senador. Otros partidos a ser difíciles y bueno, entramos ahí. Y bueno, entramos ahí. ¿Cómo fue que se te escapó Miguel del Cel? Miguel del Cel, mirá, había una película francesa que era de un tipo que tenía inquietudes y como los máquinos no lo aceptaron se metió en la juventud citeriana. Miguel era un tipo muy peronista, muy peronista y muy amigo de Daniel Cioni. Y como Daniel Cioni no se le escapó de alguna manera presentarlo, lo llamó Macri. Y se llamó Macri. ¿Tiene que ver no con ninguna convicción sino con qué? No, tiene que ver con un tipo que tenía inquietudes de estar en algún lado y después cualquiera que le dio una oportunidad, digamos. Después cualquiera que le dio una oportunidad, digamos. Otros partidos a ser difíciles y bueno, entramos ahí. Finalmente se conocieron los nombres de los candidatos. El principal en este caso referente de esa corriente de desconcierto es Sergio Massa. Y armó una suerte de fuerza política integrada por gente ligada al aparato del Partido Justicialista. Y también en base a figuras ciertamente ligadas al mundo de los medios, como es el caso de Fabián Llanola. ¿Por qué pone a Fabián Llanola? Me da muy menemista. Sí. Es menemista para mí el hecho de poner gente famosa que no tenga ninguna ligazón con la política. ¿Qué sabe de política? Puede decir que no es como Miguel del Cel, que sí sabe. Sí, totalmente. Es que es menemista. Se llama Miguel del Cel. Para mí no está capacitado a pasar gobernador. Monustrac, Cavallo, Rodríguez Sá. Pasado tiene futuro. Bueno, ¿qué lo trae por Córdoba nuevamente y a la arena política como candidato a legislador por nuestra provincia, doctor? Acepté un ofrecimiento de... Es posible el partido que crearon los Rodríguez Sá. Y bueno, no tenía otra alternativa y como yo estaba decidido a lanzarme, acepté esta oportunidad. Cavallo es el pasado. Es el pasado. Es el pasado. La política que hizo Cavallo es la política que tenemos que cambiar. Entre Rodríguez Sá y Menem, ¿por quién votarías? No, es que yo no quiero optar entre los dos. No quiero optar entre los dos porque yo creo que hay que lograr en esta próxima elección una verdadera renovación. Y yo no creo que ninguno de los dos es renovación. Acepté un ofrecimiento. Cavallo es el pasado. Es posible el partido que crearon los Rodríguez Sá. ¿A Cavallo lo llevaría? Tampoco. No, muchachos, todo muy lindo, pero el conglomerado electoral del siglo lo dejé para el final. Macri, Bullrich, la ensalada está servida. ¿Es así efectivamente? ¿Ha llegado a un acuerdo con el PRO? Así es. Hicimos unión por todos y PRO. Mauricio Macri y vos. Yo no entiendo por qué no están juntos. Porque no tenemos nada que ver. Patricia, que ha estado en todos los partidos habidos y por haber. Entonces es como una locura esto. Nosotros con Macri somos el agua y el aceite. Nosotros somos honestos, transparentes. Macri. ¿Él no es transparente? No. ¿Ha llegado a un acuerdo con el PRO? Así es. Lo que uno ve en la fuerza del centro derecha es que son capaces de amigarse hasta con el peor enemigo. ¡Durísimo! Durísimo!